Casas armables de madera son una alternativa para dotar de vivienda a familias en pobreza extrema. Una organización latinoamericana busca mejorar las condiciones de quienes viven en pobreza extrema a partir de modificar su vivienda. Con un piso firme, paredes de madera y un techo, en una superficie de 18 metros cuadrados, dejan atrás los improvisados hogares con palos, plásticos, cartón y ladrillos sueltos, en los cuales han vivido por años. Para las lluvias ya no se va uno a mojar como se mojaba uno antes. Yo donde vivía, vivía muy apretado, o sea que ya hay más espacio para mi familia. Un techo para mi país se creó hace 10 años en Chile y hoy se extiende a 12 países, incluido México. Impulsada por universitarios, la organización gestiona recursos en las empresas para adquirir viviendas armables de 22 mil pesos, pero que al beneficiario solo le costarán mil quinientos pesos. Es sí proporcionar un estado más digno para las familias que no se estén preocupando porque se están mojando, porque no tienen donde dejar a sus hijos, porque viven todos demasiado amontonados en un solo lugar, para que ellos puedan pensar en sí mismos. En dos años de trabajo, un techo para mi país ha logrado edificar 309 viviendas en cuatro entidades. La organización tiene el apoyo de 450 empresas, las cuales además de recursos, incentivan a sus trabajadores para colaborar en la edificación de las casas. Y la verdad es una experiencia enriquecedora y es una experiencia que solo cuando lo vives durante tres días, sabes cómo se sienten estas personas y es el inicio para un futuro, ¿no? Con la vivienda construida, la organización se gana la confianza de los beneficiados, lo cual les permite apoyarlos más adelante con programas que mejoren la productividad de sus lugares de origen y su vida cotidiana. Así buscarían integrarlos a créditos que les permitan tener una mejor vivienda, ya que éstas tienen una vida de apenas entre 5 y 12 años. La idea es que sean comunidades que tengan mesas de trabajo, que tengan dirigentes que se organicen entre ellos, que planteen ellos mismos sus necesidades y que entonces empiecen a buscar las soluciones para esas necesidades. Un techo para mi país tiene el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Para finales de este 2008, espera haber construido 600 viviendas en el país como una forma de combatir la pobreza extrema. 11 Noticias, Rafael Guadarrama.